Bueno Martín, a ver, una derrota difícil de explicar, porque en determinado momento digamos que perdían bien, pero cuando llegaron los descuentos se pusieron ahí al toque y fueron minutos donde incluso pudo llegar el tercero, hay una salvada de uno de los defensores al córner alojándose al piso. Sí, sí, la verdad que sí. Lástima que nos acordamos tarde de jugar, nos acordamos tarde. Creo que el primer gol, no sé, no sé si fue Opsay o no, no sé cómo lo vieron ustedes ahí en la filmación. Y hay que ver la posición de cuando parte, porque eso es lo que justamente fue a corroborar el árbitro con el asistente y bueno, entendió él que el Opsay era después el rebote y por eso terminó sancionando el gol, pero habría que ver el video para estar en la ciencia cierta. Sí, en realidad quedó muy dudosa la posición, la posición del muchacho que convierte, pero creo que nosotros al ser un equipo tan joven, con muy pocos muchachos de experiencia, esa discusión ahí, que se armó ahí en el primer gol de Don Salvador, nos desconcertó a nosotros, nos sacó del partido, literalmente. Y bueno, después una seguidilla, dos o tres jugadas de ellos que marcaron la diferencia y ya no pudimos reaccionar en el momento. Nos acordamos tarde de jugar. Y aparte, como vos decís, se acordaron tarde de jugar, no sé si porque se acordaron tarde o le tomaron bien la marca, Rossell, que es la pieza de gol de ustedes, hoy prácticamente estuvo absolutamente controlado. Sí, calculo que ellos no habrán estudiado, supongo. Porque sí, la verdad que Rossell tuvo un muy buen rendimiento en la pretemporada del año pasado, ya un jugador conocido. Sí, ellos fueron muy ordenados, muy ordenados en el fondo, con los cuatro del fondo clavaditos, un cinco que nunca pasaba la mitad del campo y nosotros no tuvimos la inteligencia para contrarrestar el esquema, el planteo que vinieron ellos a proponer acá, que les salió redondito. Se llevan una victoria increíble. Bueno, y seguramente a trabajar en la semana, tratando de buscar que tengan el mismo rendimiento que tuvieron desde el minuto 35 del segundo tiempo en adelante. Sí, tal cual, tal cual. Los últimos 15, 10, 15 del segundo tiempo creo que ahí se vio el verdadero Canarias. Pero bueno, lamentablemente, reitero, no quiero ser aburrido, pero nos acordamos tarde, Julián, querido. Y en ese ímpetu de despertarse tarde quizás llega la expulsión de Gustavo, que va con la pierna en alto disputando una pelota. Sí, no, creo que con el, no sé, también no se fue, no fue muy claro, no se vio bien, pero con la pierna no fue, me parece, creo que fue con el brazo. Pero sí, sí, encima perdimos uno de los experimentados, lo perdemos en los últimos minutos donde estábamos bien nosotros, lo teníamos con un envión, lamentablemente ahí ya con eso la expulsión de Gustavo quedó cerrado el partido. Bueno, de todas maneras, esto es largo, recién comienza, y habían arrancado derecho ganando en las flores. Sí, sí, la verdad que el domingo pasado nos fue bien, nos fue muy bien, y sí, no pasa nada, no pasa nada. A veces un partido perder ahora es necesario, porque aparecen muchas falencias del plantel y muchas cosas para corregir, creo que es el partido justo para perder. Bueno, y estuve viendo algo de la reserva el segundo tiempo. Es cierto, fue parejo, no hubo demasiadas situaciones, pero ¿qué análisis hacés de los jugadores que vienen de abajo? Mi reserva está trabajando muy, muy bien, muy bien. Son todos chicos de acá del barrio, todos chicos que hace ya muchos años que están acá, y el mensaje que le transmitimos nosotros es que ansíen jugar en primera, y por eso se ve el rendimiento que se ven los chicos, las ganas que le ponen, porque están todos con las ganas de subir, quieren jugar para representar el club de su barrio. Más encendido el Canario, ahora la camiseta mucho más amarilla que antes. Sí, 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 con mucho más color, más vida. Es la idea, darle vida al club también. Bueno, la verdad que yo lo decía en algún momento del partido, soy un agradecido con la atención que siempre me dieron en los clubes que visito semanalmente, pero hoy llegar a la entrada y que esté Patricia, la presidenta del club, diciéndome, Julián, ya está tu lugarcito, tu lugarcito. O sea, como que es mío, ya está todo ordenado, realmente es una comodidad barbora venir aquí a los Canarios. Sí, sí, Julián, ya sos de Canarios. Vos junto con Mili ya son parte nuestra, así que, y bueno, es un reconocimiento, un mimo, como dijiste la otra vuelta en la Copa Fútbol Santa Fe, que se disputó acá, que tenemos para con ustedes, que hace años que están cubriendo la liga y de la manera que lo hacen, terriblemente profesional. Con eso nos sacamos el sombrero. Bueno, bueno, en este caso gordita, pero... Bueno, me hablabas algo de tu trayectoria como jugador. Yo la verdad que tuve una pérdida de memoria bastante importante con el choque que tuve. Contanos un poquito a todos los televidentes, por así decirlo, porque si bien no somos televisión, se ve en internet permanentemente. Contanos un poquito qué fue de la vida deportista de Martín Carvalho. Sí, yo me inicié en Pucará, 10, 15 años casi jugando en Pucará, y después anduve recorriendo la liga Santa Fecina, Ciclón Racing, San Cristóbal, San Justino, siempre con Chiche Calvé, era jugador de él. Bueno, después anduve jugando afuera, alrededores, y hasta que, bueno, tuve una lesión que nunca me pude recuperar, y bueno, lamentablemente me dediqué a hacer DT. ¿Y por qué lamentablemente? Bueno, por... ¿Por lo dirigido? No, 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 claro, porque me siento joven, o sea, cuando me lesioné me sentía joven todavía que... Sentía que podía seguir jugando al fútbol, lamentablemente mi lesión me impidió eso. Y lo vivo, lo disfruto ahora del otro lado. Y siempre es variada la respuesta de acuerdo a cada protagonista. ¿Cómo se vive el fútbol de adentro y cómo se vive de afuera? Y si bien yo era un jugador muy impulsivo, calentón entre comillas, aprendí ahora a serenarme ahora, viéndolo de afuera. Y la propuesta es esa, tratar de que el equipo... O sea, el equipo juegué como era el técnico, ¿no? Pero contrarrestando eso, necesito serenidad, yo quiero transmitir la serenidad que aprendí después de ese jugador. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Después de que dejé de jugar, recién ahí paré la pelota. Y eso quiero transmitir ahora a los muchachos. Bueno, bastante bochincheros, por así decirlo. La hinchada que estuvo todo el partido, meta bombo, meta platillo y meta cántico apoyando al equipo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. El barrio es seguidor. Mucha familia de acá y el barrio es populoso. Y cada vez que juega Canario, esa concurrencia que vos ves y el bochinche. Los Canarios estuvo ahí nomás de clasificar al octogonal final el año pasado. Como técnico, ¿te proyectás el desafío de este año lograrlo? Clasificamos, Julián. Sí, pero quedaron con independientes. O sea, me refería a progresar más a llegar a una final. Sí, sí, sí. La idea de este año es pelear lo más arriba que se puede. Nos quedamos con la espinita del año pasado porque creíamos que podíamos y este año creemos que podemos. Así que vamos a dar pelea. Vamos a dar pelea. Tratemos que no sean los últimos 15 minutos. Tratemos que la pelea sea los 90 minutos. Pelea, entre comillas, ¿no? Pero sí, este año queremos ser protagonistas. Debatiamos en el programa con Cristian Nalvarenga, con Daniel Perín, con Gucho Nicolás. Este año va a ser mucho más complicado porque hay solo dos ascensos. Sí, sí. Se cierran un poquito los caminos. Sí, se cierra un poquito. Es más complicado. Pero creo que hay confianza acá. Hay confianza, hay ganas, hay ambición y te repito, está la espinita del año pasado. Que creemos que podemos. Vamos a dar pelea. Hasta el final vamos a dar pelea. Bueno, no sé qué faltó hoy. Silla, mesa, gaseosa. Realmente espectacular la atención. Me alegro que hayan estado cómodos con la atención que les brindamos acá y son más que, repito, son más que bienvenidos. Las veces que quieran, cuando quieran. Y bueno, espero que el año próximo podamos volver a hacer la Copa Fútbol de Santa Fe también. Con el apoyo y el aguante de ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Julián. Muchas gracias.